A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque eso ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que eso ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata y envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo de eso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé a quien las quiere Porque en tus ojos yo me puedo meter Contigo olvido lo que es temer Ay, eso no sabes que tú eres para mí La noche, un día, en mi vivir La sangre en tus venas Fluido por día Contigo el mundo tiene fin El tiempo hoy no se nos acabó El tiempo hoy no se nos acabó Yeah, yeah, yeah Es algo de eso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Gracias por ver el video